Yo soy de niño, muy pequeñito Pero me gusta adorarte a Dios Por la mañana y por la noche Le doy gracias a Dios por la vida que no estás Gracias Señor por tu amor Gracias Señor por mi familia Gracias Señor por tu amor Y yo te doy por mi familia Yo grito de no, cantando Señor Yo soy de niño, muy pequeñito Pero me gusta adorarte a Dios Por la mañana y por la noche Le doy gracias a Dios por la vida que no estás Gracias Señor por tu amor Y yo te doy por mi familia Gracias Señor por tu amor Y yo te doy por mi familia Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Dios por tu amor Gracias por ver el video.